Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla virtual. Estamos todas sin barbijo, así que la verdad que es un gusto vernos sin barbijo en este casi invierno, en el mes de junio que estamos transitando. En diferentes etapas de la cuarentena estamos acá en esta charla virtual que nos pareció, no estuvimos muy jugadas a la hora de buscarlo o encontrarle el nombre, pero nos inclinamos más por cosas simples, directas, porque también estamos todas subjetivadas en cuarentena y no estamos como para andar pensando tanto, dijimos, que se llame Mujeres y Disidencias, Construcción y Representación Partidaria. Nos acompañan, acá voy a tener que apelar a Ayuda a Memoria que permite la virtualidad, estamos con Ornella Infante, Ornella es directora de Políticas contra la Discriminación del INADI, es activista trans y es militante también del Movimiento Evita, estamos con Natalia Souto, Natalia es politóloga, es periodista, es dirigente también de Somos y Barrios de B. y fue candidata en el puesto 22, no sé si me equivoco, a diputada en el Frente de Todos, Todas Todes. Estamos con María Eva Kutzubitis, creo que es la primera vez que digo bien tu apellido, María Eva, ella es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, es referente también del Frente Salvador Herrera, y también fue candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Todos, como representante de Unidad Popular de la Ciudad de Buenos Aires. Y Celeste Abogadro es presidenta también de Unidad Popular de Mendoza, Celeste es militante feminista y es referente medioambiental. Bueno, gracias a todas por el tiempo, por sumarse a esta charla, y, a ver, pensándonos desde nuestras identidades de género, elegidas, autopercibidas, disfrutadas, y desde nuestras elecciones también, que son las elecciones militantes, qué dificultades y qué mayores placeres, si es que le cae, la militancia está bastante disociada a veces de lo placentero. Han encontrado a lo largo de sus experiencias y sus prácticas militantes en estos últimos tiempos, y por ahí pensando un poco en los principios, digo, ¿la militancia las encontró, las sorprendió, de repente se encontró? ¿Qué fue primero la canción de Silvia Rodríguez, Cosas y Azares? Pensando un poco por ese lado, como para arrancar en este momento, y le agradecemos además a Canal Abierto, y esto es una iniciativa de la Secretaría de Comunicación de Unidad Popular, que gracias a Canal Abierto se está pudiendo poner en práctica. Si te parece, arranco con vos, Pornela. No me acuerdo si era el orden que había pautado, pero es la arbitrariedad de la coordinación, así que arranco con vos. Bueno, muchas gracias. Primero celebrar este encuentro, esta charla, en este contexto de pandemia, a cinco años del Ni Una Menos, del cual todas las mujeres sin disidencias fuimos protagonistas, y qué interesante poder conversar, charlar, intercambiar, con respecto a nuestra participación en la arena política, ¿no? Y sobre todo, aquellas que somos de los movimientos sociales. Recién cuando veía a Natalia, me acordaba que con Natalia, y con a Yelena Espósito, también diputada de acá, de Río Negro, del Frente de Todos, en cómo el machismo, el patriarcado, se atornilla muy rápidamente a los lugares, y desoyen lo que por ahí dicen, ¿no? Que les llega desde las mareas verdes, desde las mareas de los feminismos, y cómo eso queda en política testimonial. Vos decías qué dificultades y qué placeres habíamos tenido en el camino de la militancia, y si nos encontramos, vos nos encontró la militancia. Te lo respondo la segunda. Yo creo que ambas a la vez. Yo no la busqué, pero sí me la llevaron a que la conozca, que fue Claudia Piaudraco, la fundadora de ATA, la principal impulsora de la ley de identidad de género, que me hacía ver cómo había perdido derechos, no con esas palabras, sino cómo había perdido cosas en el andar de mi vida por ser una persona trans, cosas que disfrutaba, transitaba y vivía por ahí con una identidad que no me correspondía. Allí, el empezar a luchar por estos derechos a transitar libremente, derechos a la identidad autopercibida, derecho al matrimonio igualitario para gays y para lesbianas, eso nos hizo encontrar de golpe, si se quiere, con la militancia, porque no era algo que nosotros y nosotras teníamos pensado en el momento de que nos organizamos, porque nosotras solo queríamos caminar en libertad. Después vinieron el matrimonio igualitario, y después vino el deseo de la ley de identidad de género, más allá que hace 25 años, más o menos, Pia ya hablaba de la necesidad de un documento que no nos contemplara. Y el placer que se encuentra muchas veces viene de las manos de las dificultades, las dificultades que se nos presentan, ya sea la vida misma, o las dificultades que el machismo, el patriarcado, las estructuras clásicas de los partidos, algunos y algunas actrices y actores de la política que no nos ven a nosotros, a nosotras, y que eso hace que dupliquemos nuestras fuerzas, que nos cause un placer inimaginado cada vez que obtenemos un buen resultado de esa lucha. Pero tiene que ver con varias cosas. Primero de construir los movimientos que siempre son binarios, no en el caso mío, que soy una persona trans, o de las diversidades. Después, como pertenezco al feminismo y a los movimientos sociales, doble estigma, la feminicia y encima la piquetera que viene seguramente a plantear la quema de gomas y todo el estigma que tenemos los y las piqueteras. El tema es que el placer de relacionarnos, de hermanarnos con otras luchas, de dimensionar otras luchas, yo me reconocí por el originario en Río Negro, venía de Santiago del Este, y para mí mi abuela, la India era mi abuela, no era yo. O sea, tenía que tener la formación para dimensionar. Y si uno no tiene esos elementos para empezar a reconocerse y también reconocer con lo que se va a enfrentar, es muy difícil de construir. Y sobre todo cuando hay un sector, que es el sector de la hegemonía del poder, que se esfuerza mucho para no escucharnos, para no vernos, para no entender lo que reclamamos. Por eso es muy importante la visibilización para poder generar la política pública. Población que no se visibiliza, población que jamás obtendrá una política pública. Por eso digo que las dificultades y los placeres vienen de la mano. Y la militancia creo que se encarga de encontrarnos, de darnos las herramientas, de hermanarnos con otros, con otras, compañeras, compañeros, compañeres, que después hace que tiremos todas del mismo carro, porque no sirven las luchas separadas, no sirven las luchas y no solo hermanadas, y no se va a obtener el resultado inmediato que estamos necesitando, si no aprendemos a dejar las diferencias de lado e ir por el objetivo principal. Vamos a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, bueno, Ornel está en Río Negro, además, así que vamos a hacer la ciudad de Buenos Aires, pero con María Eva. Vos, Natalia, te voy a ubicar en provincia de Buenos Aires, te voy a hacer así bonaerense. Así que, Eva, te tenés que activar el sonido y te toca a vos. Bueno, la verdad que muy contenta de estar compartiendo esta charla con todas, todes y todos. A ver, en primer lugar, yo creo que mi militancia arrancó allá lejos cuando empecé el secundario. Entonces, ahí hice todo un recorrido como delegada de mi curso, me tocó estudiar en un secundario que tenía mucha participación política, pero yo creo que lo que sin duda me atravesó y me marcó fue haber tenido que formarme en uno de los ámbitos más patriarcales que existen en nuestro territorio, que creo que es la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que mi desembarco ahí fue un desembarco completamente doloroso, desgarrador, por supuesto que me interpeló todos los días, cotidianamente, y fue ahí en ese ámbito en donde arrancó mi militancia junto con otras, otros y otras. Fundamentalmente recuerdo que esa parte de mi vida me enfrentó a dilemas bastante profundos respecto a qué hacía yo ahí, digo, por qué estaba en ese lugar, un ámbito completamente expulsivo, sumamente violento, discriminador, en donde todo el patriarcado se concentra, porque si nosotros pensamos cómo es posible que las políticas extractivas puedan llevarse a cabo y sostenerse, bueno, buena parte de los extractivismos en nuestro territorio son gestados desde esa lógica, desde esa lógica de intervenir en el territorio, penetrarlo. La ingeniería siempre se jacta de medir su eficiencia en función del tamaño, del tamaño de las obras, cuanto más grande es el diámetro, es como bastante particular. Y en ese ámbito es donde, bueno, la militancia me encontró, me encontró primero peleando hace años, ¿no?, por una secretaría de género, me encontró peleando por la paridad en las listas, sigo peleando todavía por la paridad en las listas, nos encontró peleando por una secretaría, en ese momento una secretaría de becas, y también nos encontró peleando por jardines maternales, porque también ahí esa facultad me encontró siendo madre, madre monomarental, y teniendo que tener que elegir, ¿no?, entre seguir adelante con mi maternidad, poder terminar de estudiar o trabajar. La verdad es que encontrarle sentido a eso que había elegido, que había elegido capaz sin pensar mucho, fue difícil, y la verdad que ahí es donde también, ¿no?, la política me dio una alegría enorme y me permitió transformar mucho de esa frustración en cuestiones muy interesantes. Empecé a formarme en las organizaciones sociales, sobre todo con mujeres, ¿no?, mujeres en el territorio, y pensando en el territorio desde la perspectiva de nosotras, las mujeres, en relación a la defensa del hábitat, el acceso al agua, y ahí es donde pude reconstruir mi propia historia, ¿no?, en ese andar colectivo. Pude encontrarme, ¿sí?, en otras compañeras, ¿sí?, en otras compañeras, en otros compañeros. Pude formarme junto a organizaciones territoriales como el Foro Hídrico y entonces poder resignificar toda esa historia que había sido una historia tan difícil. La verdad es que hoy con mis compañeras seguimos peleando por el acceso al agua en igualdad de condiciones, acá en los barrios populares, seguimos peleando por un hábitat digno, seguimos peleando, ¿no?, para esa defensa que hacemos de nuestros propios cuerpos la podamos, además, ¿sí?, extrapolar hacia la defensa de nuestra soberanía, nuestra soberanía, ¿sí?, como matria, como nación. Así que, bueno, ese fue un poco el recorrido que me tocó los insabores, ¿no?, de la política, de esos poderes hegemónicos, patriarcales, que muchas veces mutan, se disfrazan, se maquillan, pero que tenemos, ¿sí?, la necesidad profunda de construir, porque no nos va a alcanzar un protocolo para poder desarmar esas estructuras que siguen siendo estructuras dominantes y que reproducen en mayor o en menor medida un modelo que tiene estas características, este modelo patriarcal, ¿no?, que atenta contra nuestra soberanía, atenta contra nuestros cuerpos, violenta nuestros territorios. Así que, bueno, ese ha sido un poco y de manera sintética ese recorrido, ¿no?, y el poder encontrarme y reconocerme en otras y otros compañeros ha sido, sin duda, una de las cosas más maravillosas que la política me ha dado. Bueno, todas positivas hasta ahora, en realidad. Celeste, a ver, te toca a vos, vamos a Mendoza, a la provincia de Mendoza. Me toca decir las cosas feas porque también hay un montón, ¿eh? No, no, no. Te toca hacer un equilibrio, peor. Bueno, para que sepan que después la que voy a hacer, digo, para que la sorteen si la van a decir ahora, tiene que ver con pensar cuánto hace que nosotras las mujeres y la disidencia dejamos de competir entre nosotras y pasamos a construir entre nosotras, pero después de Celeste y después de Natalia vamos por esa, pero ahora seguí con el punto uno. Bueno, primero saludarlas a todas mis compañeras que están acá, para mí desde Mendoza es realmente un honor estar con ustedes y especialmente quiero decir también desde Mendoza que hoy compañeras como ustedes, que compañeras como Ornela ocupen lugares que creo que son una gran conquista de nosotras y de nosotros y que tienen que ver con llenar de política esos espacios, que tienen que ver con apropiarnos y que tienen que ver especialmente con entender que son nuestros, que los hemos ganado en la lucha cotidiana. Así que para nosotras, para cada una de nosotras y de nosotres, de mis compañeras, es un orgullo tenerlas en los lugares en donde están y peleamos para que la compañera ocupe la banca que le corresponde también. Eso me parece que es importante que lo sepan, todo nuestro apoyo también en eso. A mí me gusta contar cuando estoy en confianza, es la primera vez que lo hago en un vivo, digamos, pero me gusta contar cuando estoy en confianza por qué empecé a militar. Más allá de los espacios donde milité que fueron pariopintos, ¿no? Mi mamá era una médica de una zona rural de Mendoza que se llama Tupungato, concretamente trabajaba en un centro de salud que es donde se cayó el avión de Viven. ¿Vieron el avión de Viven? Bueno, el centro de salud más cercano a ese era un centro de salud en donde atendía a mi mamá, médica clínica, médica de barrio y se iba por, hacía muchos kilómetros todos los días para trabajar con los vecinos y las vecinas de ese lugar que eran personas y que son actualmente personas muy humildes. Y yo era un adolescente o preadolescente de 12 años que no entendía mucho de nada pero leía mucho Pizernic. Y entonces, yo soy profesora de literatura, Pizernic me había enseñado que la vida era bastante oscura y que yo tenía que estar muy triste por la vida pero no entendía bien por qué tenía que estar triste, pero yo tenía que ser una persona triste, tenía que ser una persona oscura. Y en esa lógica de la oscuridad se me dio por no salir de mi casa. No salía de mi casa, no salía de mi casa, no quería juntarme con nadie, quería estar escondida, encerrada, y ya no me parece tan gracioso porque es lo que a muchas y a muchas adolescentes les pasa también, ¿no? Esto de no encontrar su espacio, de sentirse que uno está un poco desorientado o perdido o cuál es el lugar que ocupa en el mundo, ¿no? Porque además a veces la sociedad te impulsa a pensar que no son más parte de eso, porque no llenas los cánones de eso, etcétera. Eso lo comprendí mucho tiempo después, pero mi mamá estaba muy preocupada. Y entonces me llevó un día a trabajar con ella, a Tupungato, a su centro de salud. Y me dijo, hija, vamos a hacer algo. Yo tuve la suerte de tener una madre que creo que sin autodefinirse feminista lo fue desde el momento en que nació prácticamente. Me dijo, yo te pido una cosa, te pido que entres al centro de salud conmigo y te pido que no digas nada. Yo voy a trabajar desde las 8 a la 1 del mediodía voy a trabajar y vos anda al baño si querés ir al baño, come algo si querés, pero no hables, escucha. Simplemente escucha. Cada uno y cada una de los pacientes que esta mañana entren a este lugar y eso hice. Me quedé callada, guardé silencio, primero molesta y empecé a escuchar y empecé a escuchar una señora que no tenía para comer y después escuché un chico que estaba lastimado porque el laburo en el campo le lastimaba las manos y no tenía con qué curárselas y tenía las uñas infectadas y después escuché una una mamá que no sabía qué hacer con sus cinco hijos y que estaba embarazada de vuelta y ni siquiera contemplaba lo que significaba el aborto y tenía miedo y el marido le había amenazado con ponerle una plancha en la panza y parece casi poético pero realmente escuché eso y mucho más y cuando salí de ahí era otra prácticamente. Cuando salí esa mañana de ese lugar entendí que lo que había que hacer era hacer que la gente viviera con dignidad de ahí para adelante he tenido múltiples múltiples alegrías y también múltiples tristezas en la militancia he elegido militar en lugares que han sido tremendamente violentos conmigo por ser mujer primero por ser joven casi una niña después por ser mujer y ser joven y después también por no quedarme callada que es también lo que nos hacen a las mujeres es lo que nos hacen a las disidencias y es lo que muchas veces nos asusta y nos manda a la casa. Encontré mucha gente que me dijo que no servía que no tenía la personalidad ni el talento como si necesitar un talento para militar y querer cambiar la vida pero bueno encontré eso encontré hombres que querían explicarme todo y decirme cómo tenía que ser y encontré también muchísimas infinitas maneras de violencia que incluso llegaron a violencias que intentaron ser violencias sexuales y a la vez encontré una red de mujeres de compañeras y de compañeres que es maravillosa y que hoy me hace defender a ultranza lo que significa la militancia y por eso más allá de cualquier cosa que una haga de lo que estudie de lo que se forme me autodefino como una militante esa es mi definición ese es mi lugar en el mundo y creo que no todos tienen la suerte de poder encontrar su lugar en el mundo yo creo haberlo encontrado ese día a mis 13 años gracias a mi vieja es decir gracias a una mujer la militancia perdón sí no iba a presentar a Natalia perdón iba a presentar a Natalia Souto también ella es bueno de la provincia de Buenos Aires de Mendoza nos vamos a la provincia de Buenos Aires y todo esto imaginario recordamos que nadie se puede mover de su casa que estamos en esta cuarentena que la situación de Mendoza comparada con la nuestra es mucho más grata porque ellos ya pueden juntarse por lo menos con sus familias y están como en una distancia distinta bueno Natalia además hacía mención recién Celeste precisamente a tu caso que tiene que ver con esta disputa además que diste pública y políticamente sobre el rol que te correspondía ocupar como candidata a diputada a partir de que Andrés El Cuervo Larroque asume como Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires bueno también como está digo me parece que va muy todo muy de la mano de pensar porque es muy constitutivo también de las militancias dar esas disputas porque a veces por ahí bueno no digo nada o no o en realidad lo hago y no solamente estoy pensando en mí sino estoy pensándolo para lo que venga después y saldar este debate a futuro hola a todas todes bueno nada para resumir un gusto la verdad estar en esta charla con ustedes adhiero y comparto totalmente con las chicas que que hablaron antes porque me parece que resumen desde distintas perspectivas lo que vamos atravesando a lo largo de nuestra historia yo particularmente voy a estaba pensando en lo de la militancia marcar como tres puntos importantes como para resumir si bien es cotidiano todo lo que nos pasa como tres hitos por ahí uno bueno yo empecé nada ya en los últimos años del secundario a participar en las marchas contra la ley de educación superior después me fui de viaje por Latinoamérica con un montón de amigos y amigas que digo eso me marcó fuerte en lo ideológico y en la formación personal y ya después cuando volví decidí empezar a militar en la universidad yo empezaba a las facultades sociales y ahí empecé a militar en la Vence en la Venceremos que para mí a partir de ahí fue uno de los momentos más lindos de mi vida quizás por la edad por la juventud pero también por la intensidad de ese momento que era otra etapa del país los 90 la resistencia al neoliberalismo y bueno y desde ahí en el 2001 justo después de todo bueno que terminamos todos digo y todas todos con el neoliberalismo en el país así lo vemos y lo veíamos en ese momento también recuperamos la Federación Universitaria de Buenos Aires nosotros decíamos así recuperamos la Federación que fue en conjunto con todas las agrupaciones independientes el MATE el NBI el TNT y también las agrupaciones de izquierda trotskistas bueno pudimos armar un frente ganar la Federación y hicimos como un esquema rotatorio de la presidencia la vicepresidencia bueno todas las otras agrupaciones pusieron varones y nuestra organización fui yo que era la vicepresidenta que bueno era vice pero estaba en el ejecutivo para decirlo de alguna forma yo en el momento la verdad que ni me di cuenta de lo que eso significaba digo de verdad lo digo fue una decisión más colectiva estaba totalmente de acuerdo estábamos recontentos pero digo después en el tiempo valoré lo que desde mi espacio y mi organización que nosotros ya hemos puesto una compañera mujer en el marco de una cosa muy muy de varones en casi todos los ámbitos la verdad que estuvo buenísimo además bueno después eso vino diciembre bueno después o antes durante diciembre del 2001 el 2002 el Puente Pueyrredón bueno y siempre acompañado si bien militaba en la universidad en contacto con el territorio con los barrios yo creo que eso me formó y me marcó a fuego y sobre todo esto con las problemáticas y conocer de cerca las problemáticas sobre todo de las compañeras que en ese momento empezaban a parar la olla porque los varones empezaban a estar desocupados y se empezaban a hacer cargo de poder darnos de comer a todos los que estaban en el barrio en ese sentido eso me parece que fue muy importante y bueno a partir de ahí seguí militando nada y como decía la compañera Celeste me identifico obvio como militante desde ahí hasta acá y creo que no podría pasar un día sin militar más allá de que un montón de veces la pasamos mal como mujeres digo o como disidencias después otro punto importante fue también bueno cuando pasamos cuando Vicky asume como diputada Vicky Donda que yo paso a trabajar con ella en el Congreso todo el proceso un montón de leyes que nombraban ustedes que fuimos en conjunto como colectivos peleando por eso que yo la que no salió pero la de despenalización la del matrimonio igualitario todo el tema con la marea verde presentamos proyectos de la ley nacional de juventud todo eso marcado en búsqueda de derechos pero también con una perspectiva de género empezar a meter el debate que yo les digo la verdad también en ese proceso me fui si bien todas somos feministas porque todas somos feministas formándome más teóricamente en la marcha en la cotidianidad y también al mismo tiempo o sea si bien yo trabajaba en el Congreso seguía militando en el territorio en la provincia de Buenos Aires o sea yo hoy además de todo lo que hacemos coordino toda la primera sección electoral que eso a mí me encanta porque me permite estar en una reunión en el barrio seguir yendo a los comedores que es como que si no siento que me falte una parte que me parece que tiene que ver con toda la formación o todo mi camino que venía contando desde antes bueno ese fue el segundo hito y el tercero fue bueno el de la banca que en realidad y para ser totalmente sincera que yo haya estado en ese lugar si bien era por mi organización digo esto porque nosotros tratamos de que sea una cosa bastante colectiva en realidad también estuve ahí por la ley de paridad digo porque si no probablemente no hubiera estado en ese lugar así como la ley de paridad me puso ahí también después en la aplicación concreta no permitió que asumiera en ese marco con lo que me preguntaba con lo que preguntaba Corina nosotros debatimos bueno ya había pasado en diciembre que había asumido un compañero varón el 23 yo estaba 22 estoy 22 bueno pero ahí recién empezaba todo el proceso de recién asumir al gobierno nada como que bueno y de última era un solo caso pero ya con esta con esta situación que asumía el 25 pasando a la 22 que era yo y a la 24 dijimos bueno algo hay que decir tuvimos bastante debate porque sabíamos que probablemente en los tiempos que se iba a producir la justicia no iba a tener una resolución tan rápida porque lamentablemente en este país digamos no es que la justicia actúa rápidamente pero bueno lo discutimos y bueno yo estaba de acuerdo también en que estaba bueno dar el debate poder meter el debate aunque el resultado de esto no iba a ser ya ni tampoco era de lo personal era bueno aprovechamos para ver el debate porque esto tiene que cambiar porque no está bien queremos buscar la paridad y en realidad en la aplicación de la ley nos termina perjudicando más que la ley de cupo entonces bueno hay algo que por ahí hay que corregir obviamente que además toda esta ley que se aprobó fue una lucha tremenda de todas las compañeras mujeres y algunos varones también que hicieron posible que esa ley salga entonces también era complicado desde ahí dar el debate porque no era tirarle iba a ser una mala palabra un concepto malo a la ley de paridad sino por el contrario tratar de mejorarla ni tirar por la borda todo el trabajo de todas las compañeras y los compañeros que hicieron posible si vieron el video de cómo sale la ley de paridad nada se mataron tratando de sacar esa ley la sacaron bueno entonces el punto era poder dar el debate de fondo pero tratando de que se pueda mejorar lo que hay que mejorar para poder seguir conquistando los derechos que nos corresponden que esto digo por ahí a veces conscientemente o a veces inconscientemente seguro que a lo largo de toda nuestra historia como mujeres o como disidencias y militantes vivimos tratando de sortear yo que son el medio esto que yo les contaba de la militancia universitaria de toda la militancia en general yo cuando estaba en la universidad trabajaba en un banco de ocho horas después fui mamá de dos nenas o sea todo igual que a diferencia con lo que decimos siempre a diferencia de los varones no es por subestimar pero tenemos el doble o el triple de tareas y de trabajo entonces por eso decía que con el tiempo terminé valorando ese primer hito que fue lo de la fuga más en el marco social y del país que a mí me parece que fue importante y bueno y después todo lo que fue sucediendo en la historia de todas nosotras que nos van marcando y que aunque nos demos cuenta o no estamos en cada paso que damos dando una lucha constante por la conquista de nuestros derechos eso como aporte yo suelo decir en ámbitos privados también Celeste decíamos la primera vez que lo cuento en público yo en ámbitos privados lo decimos con amigas y con compañeras siempre decimos que peor que los machirulos con comillas lo digo ¿no? son las machirulas o los feministas los feministas ¿viste? el hombre que feminista que la tiene más clara que vos que entendió todo que hace un montón que ya resolvió entonces más feminista que vos además te corre si te parece te corre a vos y después están las mujeres que también que son machirulas y que en realidad en lugar de pensarse desde los lugares de debilidad también te corren por tus fortalezas en todo caso entonces la verdad que navegamos como hasta en tres tensiones se podría plantear entre otras tantas ¿no? ¿cuándo fue el momento que ustedes hay un momento o estamos construyendo ese camino para dejar de competir entre nosotras dejar de avalar a estos a estos hombres estos a veces compañeros varones o desconocidos varones o colegas varones que nos vienen a explicar el mundo pero no desde el más planning sino desde un lugar de que la tienen más clara que nosotros a él o que nosotras no estamos viendo y evidentemente ellos sí estamos transitando ese momento todavía estamos en esa tensión y que a veces esa tensión que existe hace que haya más tensiones por ejemplo en espacios de militancia en reuniones en espacios de disputa política porque también no digamos no seamos o desromanticemos la militancia y el feminismo desde un lugar la verdad que hay disputas que discutamos que discutimos que nos trenzamos que acordamos y que igual podemos sortear esos desacuerdos muchas veces pero digo ¿en qué instancia consideran que estamos o que están ustedes desde lo desde lo personal en lo colectivo de los espacios de los que forman parte? arranco con vos Celes si te parece dale a ver creo que estamos habitándolo todo el tiempo creo que que es al menos en mi caso no es algo que tenemos resuelto para nada de hecho pasamos múltiples situaciones en relación con eso que vos relatás y de hecho por ahí lo que a mí me pasa y esto también tiene que ver con el tema que estamos debatiendo es que al tener a lo mejor algunos lugares que nos dan mayor posibilidad de voz en mi caso ser la presidenta de un partido en la provincia me da mayor posibilidad de voz que otras compañeras y eso me permite desarrollar más posiciones digo hoy integro la mesa del frente de todos y soy la única mujer la única presidenta en esa mesa de los 18 partidos que integramos el frente de todos eso en cierta medida es bueno porque el hecho de ser presidenta de un partido es lo que me ha permitido moverme así y en otra también es muy complejo y me pasa con mis compañeras y con mis compañeras de militancia sobre todo con las compañeras y con los compañeros de los territorios que cuesta mucho digo que cuesta mucho convencerlas de que no necesita que un hombre las represente o no necesita que un hombre le diga cómo tiene que pensar y menos que menos necesita que un hombre le pague determinada cosa para hacerla digo simplificando la posición pero yo me he encontrado mucho con por ejemplo con compañeros de militancia con compañeros que están acá que para ellos lo que había que hacer para que una compañera se formara como feminista era pagarle para que fuera el encuentro de mujeres y para mí es maravilloso el encuentro de mujeres pero lo que yo le discutí al compañero es no necesitamos que vos vengas pongas la plata arriba de la mesa para que la compañera vaya a ser feminista porque vos ya sos un feminista entonces vos ya tenés la remera vos ya estás preparado y entonces venís y nos pones la plata ¿no? la plata como un instrumento y un elemento de poder y de control sobre nosotras porque el patriarcado está muy relacionado con el capitalismo también ¿no? que también son los debates que tenemos que darnos es una tensión y sigue estando y yo tengo muy claro en este caso que mis compañeras y cada una y cuando digo mis compañeras no estoy diciendo solo las de mi organización sino las compañeras y los compañeros de los distintos movimientos de las distintas construcciones tenemos que apoyarnos entre nosotras y por eso también hacía mención a lo de Natalia o a lo de Ornella que hoy compañeras y compañeres estén en lugares de decisión política en donde se puede participar en donde se puede pensar política pública y en donde se puede hacer porque todas las que estamos acá hoy pensamos política hacemos política permanente pero muchas veces nos cuesta tener las herramientas para poder llevarlas a cabo y me parece que una de las maneras de no resolver pero sí avanzar es entendernos como parte de la política y hacernos cargo de que tenemos que ocupar esos lugares que tenemos la capacidad de hacer política por nosotras y por todas las otras y otras que nosotras representamos y acompañamos también Ornella vos que estás allí te tenés que activar el sonido ahí está yo estoy como sí, sí, ya lo tengo lo que pasa es que perdón que me robo el papel me copo el papel vos sabés que mientras escucho a las compañeras me vienen así distintas diapositivas y la verdad que podría contar cientos de anécdotas al respecto de esto si la competencia o no competencia yo creo que hay varias cosas una de ellas es por supuesto que todas las mujeres y diversidades disidencias estamos impregnadas de prácticas machistas y que muchas veces estas prácticas machistas nos hicieron a que el feminismo esté disperso no sé si las hermanas feministas que están compartiendo este panel coincidirán con mi punto de vista pero creo que durante el neoliberalismo el neoliberalismo vivido en el gobierno de Mauricio Macri hizo que las mujeres nos pudiéramos unir dejando esas diferencias que yo creo que son diferencias más que competencias ¿no? competencias serían si estaríamos atrás de un premio de una carrera o un algo y la verdad que no no estamos en eso después que disputas de poderes sí me parece interesantísimo que estén esas disputas de poder también y que nosotras seamos parte pero nosotras no que los tipos intenten acordar entre ellos lo que tranquilamente podríamos discutir nosotras por ejemplo los órdenes en las listas los nombres de las candidatas las participaciones en los distintos lugares de poder que es algo que no sucede con nosotras y que claramente las prácticas machistas y divisorias hacen que estemos constantemente buscándole la 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 el pelo duro como se dice folclóricamente y no estando en el grueso de la política política porque muchas veces a nosotras en eso de separarnos o reducirnos a ciertas áreas o lo que le llaman secretarías programas y demás de mujeres o de géneros nos reducen ahí cuando la perspectiva de género tiene que estar en otro lado y la competencia no es entre nosotras es con el machismo es con el patriarcado que son aquellos que nos oprimen aquellos que nos matan aquellos que pretenden decidir por nosotras y muchas veces deciden por nosotras yo sé ayer veía una foto de Alberto con 16 tipos y como funcionaria del gobierno nacional la verdad que me dolió muchísimo ver una foto con 16 tipos a 5 años de ni una menos esas fotos dolorosas no deben existir más y allí es donde tenemos que estar nosotras discutiendo hablando de la política hablando de presupuesto y hablando de tantas otras cosas no solo no solo en lo que los tipos quieren reducirnos nosotras somos capaces de muchísimo nosotras hemos logrado transformar la política argentina logramos el matrimonio igualitario la ley de identidad de género fertilización médico asistida la ley de paridad de género la ley de ESI tantas cosas que logró hacer el feminismo que lo hicimos las mujeres y disidencia habrá acompañado alguno que otro compañero seguramente alguno más deconstruido pero creo yo que son sanas las disputas creo que son sanos los debates creo que son muy enriquecedores las participaciones pero mucho más las tomas de decisiones por eso tenemos que ir por ello tenemos que hermanarnos en ese afán de poder tener la participación en donde está la verdadera lapicera que es la que tiene el peso de la decisión bueno Eva Ciudad de Buenos Aires a vos ahí está la verdad es que comparto completamente lo que acaba de plantear Ornella necesitamos poder deconstruir el poder el poder real porque sin duda la paridad es un paso enorme la paridad en todos los ámbitos todavía no hemos podido alcanzarlas yo les contaba en el caso de la Facultad de Ingeniería el órgano de representación está constituido en el 80% por varones hoy en este momento me parece que en este recorrido nosotras mismas nos vamos deconstruyendo yo recuerdo que hace muchísimos años atrás cuando empezábamos a trabajar en los diferentes barrios y organizarnos con las mujeres lo primero que hicimos fue organizarnos y empezar a discutir en relación a la urgencia del hambre después organizadas como estábamos empezamos a darnos cuenta que necesitábamos el agua y a partir de ahí nos dimos cuenta que nosotras las mujeres teníamos que ir a disputar las políticas públicas y los lugares de poder porque si no nunca iban nuestras prioridades a estar en agenda a mí me parece que necesitamos de construir nuestras herramientas las herramientas sindicales las herramientas partidarias los ámbitos científicos universitarios académicos tenemos que poder hacerlo porque es cierto lo que plantea Ornella son pocas las compañeras que tienen la posibilidad de realmente estar en las estructuras de decisión y de poder en general siempre tenemos relegado algún espacio que es ese espacio que nos es concedido y que muchas veces son los varones los que deciden quién de nosotras va a ocupar esos espacios porque además también pasa eso Cori en general siempre aparece algún varón a disciplinarnos porque bueno en fin a ver qué pasa yo me acuerdo fue el año pasado estábamos trabajando con un grupo de mujeres haciendo relevamientos ambientales en los barrios populares de la ciudad compañeras del movimiento Evita de Somos de la CTA bien la verdad veníamos atravesadas por la realidad de los barrios y una vez más a cargo de las tareas de cuidado nos pusimos a tratar de entender qué pasaba con ese espacio público con ese hábitat que el poder nos venía degradando bueno empezamos a hacer un relevamiento terminamos entonces haciendo un planteo para poder alcanzar paridad en los puestos de trabajo en los barrios populares en donde se llevan adelante obras está establecido que un porcentaje del barrio trabaja en esas obras pero no está establecida la paridad entonces ahí aparecieron las compañeras a organizarse como mujeres albañilas para empezar a exigir que esos puestos de trabajo tenían que respetar algún criterio de paridad por supuesto nadie nos escuchó es más muchos compañeros les parecía hasta una cuestión delirante nuestro reclamo y así fue como finalmente decidimos hacer una marcha de mujeres y nos vinimos hasta acá hasta el IBC en la ciudad de Buenos Aires uno de los institutos más importantes es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad solo mujeres organizadas en una marcha ¿qué sucedió? llegó la policía y preguntó quién estaba a cargo y ahí también los funcionarios empezaron a llamar a nuestros compañeros bueno la realidad es que el presidente del IBC decidió no atendernos y decidió llamar al referente masculino que entendió era el que podía poner orden a esa situación por eso a mí me parece que en general esta que es una anécdota es una anécdota que sin duda todas tenemos equivalentes para contar nosotras necesitamos poder deconstruir ese poder deconstruir esas herramientas para realmente poder empezar a plantear un modelo distinto la verdad que esas herramientas patriarcales en mayor o menor medida van a continuar reproduciendo desigualdad y violencia si nosotros estamos planteando en esa búsqueda de la soberanía la autodeterminación y la igualdad necesitamos arrancar entendiendo que esas herramientas de las que somos parte son herramientas que hay que desarmarlas que hay que deconstruirlas Natalia te toca a ti ahora difícil después de todo la verdad obviamente coincido a plena parece que están re buenas las intervenciones de distintas perspectivas con distintas experiencias no por ahí para agregar porque coincido en todo obviamente y lo veo de la misma óptica de la misma mirada me parece coincido en que lo estamos atravesando el proceso que hicimos un montón y que falta un montón me parece que en todos los ámbitos partidarios sindicales estudiantiles todas las compañeras venimos dando esa pelea esa lucha en lo cotidiano por trasladar a esos ámbitos de poder o de micropoderes esto el lugar que corresponde a las compañeras que de hecho al igual que los varones o a veces con mayor con mayor capacidad pero también con mayor dedicación somos las que venimos haciendo todos los roles o las tareas de militante de trabajo de delegada sindical entonces que después eso se vea traducido también en los lugares de dirección que era un poco lo que estaban contando ustedes a mí me parece que en ese proceso bueno desde todos los distintos ámbitos venimos trabajando esto qué sé yo en pararnos y decir bueno esto el otro día también fui a un comité de crisis de la provincia eran 22 varones 3 mujeres che disculpen pero me parece que la próxima en vez de venir vos que venga tu compañera bien pero bueno porque naturalmente si no no va a estar el lugar para la compañera no sé si es a propósito tampoco a nadie le gusta salir del lugar de poder en el que está pero bueno si estamos todos de acuerdo con la paridad y si somos todos feministas igualdad de oportunidades y derechos bueno tenemos que tenemos que también nosotros nosotras y nosotres digo dedicados a los varones no bueno hacer que sea posible que las compañeras también participen de esos ámbitos en ese sentido me parece que en casi todos los partidos las herramientas partidarias sindicales venimos en un proceso de eso también se empezaron a implementar protocolos contra las violencias de género para que también se pueda un canal para que las compañeras puedan esto denunciar en el caso nuestro por ejemplo sin una mirada punitivista pero que se pueda denunciar y abordar colectivamente los casos de violencia política o violencia de género violencia simbólica violencia física violencia económica para poder abordarlos como colectivo también contribuir al proceso de construcción de todas todos y todes porque digo algunos ya están totalmente construidos algunas 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 y otros no estamos en ese proceso digo porque tiene que ver con que también esto lo que decía Cori al principio a veces nada porque estamos en el proceso bueno también cometemos errores o tenemos miradas que las vas aprendiendo y las vas modificando también en el transcurso y en de verte reflejado en el otra 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 así que nada yo creo que estamos en el proceso que falta un montón pero que también avanzamos un montón y bueno nada lo veo con con optimismo me parece creo que de a poco vamos dejando de competir me parece que eso se va aclarando por el debate por la participación por pararnos y decir bueno esto me parece que no es así y que el otro también esté atento a escucharlo que por ahí no lo puede modificar en el momento pero por lo menos le entra el concepto o el debate así que yo creo que bueno que vamos avanzando bien bueno y la última si les parece así nos vamos todas juntas ahí me enseñaron que está bueno como que bueno terminamos la reunión cuando nos vamos todos juntos así todas juntas juntas así nadie se perdió una parte y después se la cuenta tipo teléfono descompuesto así hagamos lo mismo y la última es más light les pido una me meto como si fuese un programa un sábado a la noche en un canal de televisión de aire una recomendación amorosa para esta cuarentena que tengan para hacer difícil porque todas tenemos el cassette de el cassette tiré de la T edad el cassette de lo que tiene que ver con lo que hacemos con lo que bueno ¿cuál sería una recomendación amorosa para para pensarnos en esta cuarentena o para recomendar en esta cuarentena a a mujeres a disidencias a lesbianas gays y capaz que también si tenemos ganas de algún compañero varón bueno si alguien tiene ganas lo puede hacer para que no digan que lo dejamos afuera y Natalia ¿te parece si arranco con vos que con vos no arranqué? Perdón La más difícil no lo primero que se me ocurrió así simple cocinar rico cocinar o que nos cocinen rico me parece que en este momento de cuarentena es lo más básico con una buena bebida creo que es la mejor recomendación y lo que venimos haciendo todas todos y todes Bueno en esa línea yo recomiendo no deprimirnos frente a la balanza básicamente como recomendación amorosa porque es como el segundo camino después de tu recomendación Ornella ti desde Río Negro una recomendación amorosa Mirá yo diría que no se queden nunca con las ganas de decir lo que piensan lo que sientan aunque por ahí después duela la cabeza pero creo que el no quedarse con las cosas atravesadas en la garganta en este momento y siempre es muy saludable Celeste tu turno tenés que activar el micrófono mirá no lo dije y mirá cuando no lo digo no lo hacen ahí va coincido con todas las que dijeron trato de practicarlas a veces tenemos suerte y otras veces no tanto agrego una más que es aprender a compartir las tareas ¿no? y también dejarse ayudar a mí me pasa que a veces no me dejo ayudar no es que mi compañero no quiere hacerlo sino que yo quiero estar en todo entonces permitirse el espacio de que el otro haga también ese me parece que también es un buen consejo ¿Y Eva? ¿Vos? La verdad es que adhiero a todas las propuestas de mis compañeras pero creo que también para agregar algo más me parece que una recomendación es poder acompañarnos ¿no? Nosotras estamos viviendo momentos difíciles muchas compañeras compañeres compañeros se encuentran en cuarentena se encuentran internados atravesando ¿no? este momentos muy duros muy tristes y y poder acompañarnos en este momento a llamarnos por teléfono me gustó la de no guardarnos nada ¿no? decirnos mucho te quiero porque sin duda yo creo que en este momento eso ¿no? el querernos un poco más el poder decirlo un poco más y si eso lo acompañamos ¿no? de rica comida de un poco más de vino sin duda que nos va a permitir atravesar atravesar la cuarentena la cuarentena la cuarentena mejor bueno chicas muchas gracias a todas por haberse enganchado por haberse prendido por haber puesto a disposición su tiempo bueno más tarde van a poder recordar si están viendo esta producción a través del sitio de Canola Abierto gracias a los compañeros y a las compañeras de Canola Abierto Alejandro también de quien siempre me olvido su apellido pero que le agradezco la predisposición siempre que lo solicitamos para que nos dé una mano y bueno esta fue una iniciativa de la Secretaría de Comunicación de Unidad Popular gracias a todas de nuevo y bueno que nos falte menos para poder encontrarnos nuevamente en la calle y que podemos estar todas tranquilas lejos de las infectaduras bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos chicas gracias a todas muy amables un abrazo grande muy grande adiós muchas gracias un abrazo